Hola, mi nombre es Eduardo Ceballos, soy educador social de calle en La Paz, Bolivia, de la Fundación Alalai. Bueno, vengo realizando la labor ya unos cuantos años. La verdad es una labor que me ha enseñado demasiado. He aprendido mucho, tanto de la institución, de las instituciones con las que coordinamos, de las redes, y sobre todo de los muchachos y las muchachas con las que trabajamos. Realmente ha nutrido, puedo decir, mi vida. Y de alguna manera es como que, en la misma manera que logro enseñar algo a los muchachos, también aprendo. Y creo que ahí está el mejor aprendizaje, la mejor ganancia. Realizamos abordajes integrales, realmente tratamos de hacerlo lo mejor posible, orientados a esto de restitución de derechos, con enfoque de derechos, y tratamos de nutrirnos lo mejor que podamos para realizar el mejor abordaje que podamos. Y lo que realmente nos ayuda es poder coordinar las acciones que tenemos en conjunto con otros educadores y nutrirnos de las redes.